Todos son personas mayores y nos abren la puerta y ahí afuera tenemos que estar. Y ellos todos parados, nada nos ponen a él. Las 7 de la mañana empiezan a abrir ahí. Hay que vienen en silla de ruedas y a ellos se les tiene que atender primero. Yo camino todavía, pero hay que vienen en silla de ruedas y están esperando. Una sobre todo prioridad para los adultos mayores es que en la gran mayoría ya tiene alguna discapacidad. Le cuesta subir hasta acá para dejar su documento, le cuesta otra vez bajarse.